Las órmulas son malas. Malas, malas, de verdad. Hola. Disculpa, disculpa, pero es que ahorita estoy un poquito molesto. Pásate ahora, de verdad. Esto te molesta. Buenas. ¡Ay! ¿Qué haces aquí en el cuarto, Remy? Bueno, venía a ver si su mamá nos encuentra y nos termina de dar el permiso para irnos juntos. ¡Ay, we're Teresa! ¡Tú sí, we're Teresa! ¡Ay, we're Teresa!